Bueno, vamos a ver que es una canción. Amigos, de verdad estamos felices de estar con ustedes. Tenemos un extenso, por ahí, un chão muy padrísimo. Habrá muchas agrupaciones padrísimas. Bueno, claro, oye, les invitamos a que disfruten toda la noche. Porque esta noche, Alicia Villarreal, la original Cana Limón, los rielos, sonora Tropicana, las lluvias, ¡Woo! Oye, nos despedimos con esta canción que se llama ¡Vámonos al nazi! ¿Qué dice? Así. ¡Vámonos al nazi! 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 ¡Vámonos! ¡Sálvate! 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 Con los luchos que reciben Que en mi solen rodada No hay que dejar pasar Una chicanita Y hasta quebraditas Vamos a bajinar ¡Darira! 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 Buenas noches todos, mañana, noche y noche Si no no sigo y así mucho de gusto Todos acá, te dejas, ahí ya lo voy yo Si no me bailas, sigas a bocurrar No quiero que nadie quede que se va a enar Si no me da que lo vea, no me da que te espera Si no me da que lo vea, no me da que lo vea No me da que lo vea, no me da que lo vea Matar los vaqueros, con la pistombrero Y si no me dijeron, bailar el disco En mi barrio, en mi barrio Buenas noches todos, mañana, noche y noche Y si no las lluvias, con mucho alegrito Todos acá, te dejas, bailar como yo Música de baile Una, no quiero que nadie quede que se va a enar Si no me da que lo vea, no me da que lo vea, no me da que lo vea Música de baile Muchísimas gracias Rosa Se despiden de ustedes En el cojo en México Mi hermanita, la más elojona Susana La alegría del grupo Ella toca el acordeón Y se llama Laura Gracias La que se encarga de poner el ritmo y el sabor El norteño, señores María del saxofón Gracias Y por allá atrás, en el ritmo La buena Carmelita Muchísimas gracias Por permiso others Ooooooooooooh Música de baile ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!